También recuerda que la sensibilidad del ratón, el DPD, necesita ser cómodo para construir y editar. No, si estoy viendo ahora esto de que me has dicho de que al editar se cambien. ¡Hostia! A la bestia. ¿Y yo? Menudo giro. Y yo, te digo, se nota ahora mismo tal como lo he puesto tela, ¿eh? A la bestia. Te digo una cosa, te vamos a poner al final de entrenado a ti, ¿eh? ¡Hostia! Me quedo así, tío. Me quedo con este apodo, tío. Bueno, gente, nos vemos en el directo de mañana. Ya habéis visto un verdadero profesional de Fortnite, como es nuestro compañero Tiwi. Nos vamos con él al lado de la skin para despedir el directo de hoy. ¿No? ¿Dónde está el Tiwi? Aquí. Aquí os presento, que sexy está. ¿Qué va a jugar al golf, no? Sí, está chateando. Está ocupado. Yo voy a seguir jugando. Bueno, compi, ¿nos vemos mañana sobre las 6 o las 7 de la tarde? Sí, sí, claro. Pues GG, señores. Aquí tenéis a una de las estrellas del equipo. Y nos vemos mañana, chavales. Con más y mejor. Muchas gracias, Tiwi. Gracias. De nada a ti.